Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos con Paola Palacios. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos un poco sobre el evento. Este es un evento muy bonito, estoy aquí participando como madrina del evento. Es un evento que nos invita a tomarnos sobre ruedas el mundo gastronómico. Es el Pug Truck, es un concepto muy ecológico, tiene una oferta diferente, es muy interesante. Están los Pug Truck Gourmet de la ciudad, entonces yo les invito, hay una oferta gastronómica de todo tipo, tenemos desde comida, desde cerveza, helados, dulces, cosas pacíficas. Yo estaré el domingo haciendo una charla y una cocinada en vivo del tema pacífico. Es un abrebocas a lo que próximamente van a ver, que es un restaurante, es un proyecto en el que he estado trabajando muy duro, que estoy trabajando muy duro y que espero tener a todo el mundo allá comiendo esa comida del pacífico bien sabrosa, con cerveza, con platanito. Entonces los invito a todos a que vengan al gastro carnaval. Es para este domingo, ¿cierto? Es para este domingo, este domingo la cocina va a ser a las 2 de la tarde. Vamos a hacer un encocado de pescado con arroz de coco. Wow. Ok, Paola, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¡Gracias!